Hola, ¿cómo están amigos? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en vivo y en directo. Somos Hannah y Martín de Español Real y en el video de hoy te hemos traído un nuevo tema. Estas dos preguntas son motivo de confusión entre estudiantes como tú así que en el video de hoy vamos a explicarte, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la pregunta por qué y la pregunta para qué? Bueno, vamos a comenzar entonces Hannah diciendo que ambas preguntas son similares, ¿verdad? Se refieren a algo y son unas interrogantes. Sí, son preguntas y son muy parecidas en construcción pero los los usos son muy diferentes. Así es, los usos son muy distintos así que vamos a rápidamente, dicho todo eso, ambas palabras se refieren a una pregunta, a un interrogante. ¿Por qué? lleva tilde y es separado y ¿para qué? también es separado y lleva tilde y se usan en preguntas, es decir, en interrogantes que esperan una respuesta. Ahora, sin embargo, a pesar de que son similares, se refieren a cosas distintas. Vamos a comenzar por por qué. Porque se refiere a una pregunta que tiene una dirección temporal hacia el pasado. Entonces, estamos preguntando una razón, una explicación por algo que ya pasó para saber por qué pasó esta cosa. Exacto. Por ejemplo, no sé, ¿por qué grabaste este video, Martín? Sí, bueno, porque tenemos la tecnología, porque es un momento del día, porque tenemos un tema, porque tenemos dudas, preguntas que hemos recibido de los estudiantes, etcétera. Así que esta es la diferencia entre ambas, ¿no? Es la dirección temporal. ¿Por qué? Está relacionado a una pregunta racional o una dirección hacia atrás, hacia el pasado. Y se asocia a la historia, a los antecedentes, a las causas de algo en el pasado. Luego, la segunda parte es... ¿para qué? Para qué. Para qué mira hacia adelante, el futuro o algo que está pasando. Exacto. Entonces, ¿para qué? Se relaciona a la creación de significado o a tener un sentido hacia el futuro. Ajá. Entonces, un ejemplo para diferenciar por qué y para qué en la misma frase. Sí. Ok. Martín antes me preguntó, ¿por qué estás vivo? Bueno, hay muchas posibilidades. Tus papás te cuidaron de niño. Te cuidas mucho de tu salud, etcétera, ¿no? Muchas razones que sigues sosteniendo en tu vida. Ya. Entonces, si decimos, ¿para qué estás vivo? Eso es otra cosa que quieres saber, bueno, cuáles son tus metas, cuáles son tus propósitos, en qué trabajas, en tus proyectos, algo así. Sobre tu vida personal, mirando hacia el futuro. Exactamente. Así que, amigos, de manera que esta es la diferencia entre ambas, como lo dije, como lo mencioné hace un momento, la diferencia radica en la dirección temporal. Ambas preguntas tienen direcciones temporales opuestas. Dirección temporal se refieren al tiempo. ¿Por qué? Hacia el pasado. ¿Y para qué? Hacia el futuro. Simplemente eso. Ahora que ya sabes, presta atención al momento que leas estas preguntas o que alguien te realice esa pregunta o tal vez, si tú quieres comunicarte, ya sabes a qué sentido tomar al momento de realizar una pregunta. Así que, a manera de ejercicio, ahora vamos a... le voy a preguntar a Hannah, por ejemplo, para que ella responda la misma pregunta con cada una de las formas. ¿Por qué y para qué? Para que te quede más claro. ¿Vale? Ya. Bueno, Hannah, ¿por qué aprendiste hablar español? Porque yo creía que el idioma español es muy útil y hay muchos países de habla hispana y también me parece un idioma muy lindo. Ok. Otra razón, porque tal vez fuiste a la escuela, porque lo estudiaste muchas horas. ¿Por qué aprendiste? Ajá. Sí, sí. Y sí, como Martín dice, que ya pasé muchos años estudiando, ¿no? Que mucho esfuerzo, muchas clases para estudiar español. Sí. Entonces, amigos, como pueden darse cuenta, yo al realizar esta pregunta, Hannah se enfoca en esa dirección, en el pasado. ¿Por qué aprendió a hablar español? Porque lo estudió mucho, porque estaba interesada, etc. Es decir, ella hace una reflexión sobre el pasado, sobre los antecedentes que la llevó o que la llevaron a aprender a hablar español, sobre las causas que le permitieron aprender a hablar español. Ahora vamos a... voy a preguntarle lo mismo con para qué. ¿Para qué aprendiste a hablar español? Para poder comunicar con hispanohablantes y para viajar a países de habla hispana. Muy bien. Como puedes darte cuenta, se refiere al futuro, ¿verdad? Ella habla para poder viajar, para comunicarse, es decir, está pensando en su futuro. Es como una meta, es un sentido que tiene hacia adelante. Porque quiere hablar con más personas, quiere comunicarse, quiere enseñar el idioma también, ¿no? Por ejemplo, eso sería otra respuesta del para qué y porque quieres viajar a más países de habla hispana. Todo esto se refiere al futuro. ¿Te quedó claro? Bueno, creo que está muy claro, ¿no? Sí. ¿Verdad? Ya. Bueno, amigos, espero que les haya gustado la explicación del día de hoy. Es muy importante que conozcas la diferencia. Ya sabes que son preguntas que tienen direcciones opuestas. Usa estas preguntas, ya que es muy importante no solo que hayas visto este video, que entiendas la explicación, sino que también uses las expresiones. Así es. Y si quieres usar más expresiones, más preguntas, más verbos, más vocabulario, ¿qué tenemos? El club de conversación, ¿verdad? Sí, es verdad, ya está abierto para el mes de noviembre, que ya acerca pronto. Entonces, vamos a empezar el primer miércoles de noviembre. Entonces, ya muy pronto, entonces, ustedes tendrán toda la información para inscribirse aquí. Si quieren más práctica de español real, de conversaciones, de escuchar, de hablar, de poder charlar entre personas. Sí, así que, bueno, amigos, estén atentos, ya que vamos a publicar más cosas sobre el club, sobre las inscripciones que ya están abiertas, para que puedan inscribirse para las sesiones del mes de noviembre. Ya. Fíjense, comparte este video si te gustó, ya que es muy útil. Vamos a compartirlo, va a quedar aquí en Facebook, también vamos a compartirlo en YouTube. De manera que, suscríbete al canal, síguenos en Facebook, de esta manera vas a tener acceso a estas clases que son gratuitas, que damos cada semana y todos los videos en vivo están en el canal de YouTube. Así que, es muy importante que te suscribas, activa la campanita y es todo, tendrás acceso a todas las clases en el canal de YouTube. Sin más, te saludamos. Hasta la próxima. Chao. Chao. Saludos, Eñe. Chao. Chao. Chao.